Todos tenemos la misma edad Los años vividos más la eternidad En qué plano brillará tu luz Acordes vibrantes del ciberespacio Música de lluvia Música de lluvia Todos tenemos la misma ansiedad En los años vividos buscar la verdad En qué plano brillará tu luz Acordes vibrantes del ciberespacio Música de lluvia 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 Música de lluvia